Buenas noches José Ramón, compañeros, un placer, sí, muy bien, sí. Paco, ganaron las chivas. Buenas noches José Ramón, así es, ganaron las chivas, ganaron bien. ¿Del qué no ganan la UDG? No, la UDG, a ver qué cambios puede haber con la UDG, tiene muy poco plantel la UDG. Tiene poco plantel, bueno, pero tiene el mercado de invierno por lo menos para traer tres brasileños. Pero son muy abusados porque programaron este partido, era de la fecha 3, cuando era fecha FIFA y Fidel Martínez, que es de lo poco que tienen, está con Ecuador. Entonces, muy abusados. Ah, ¿y tú pensabas que chivas de un cuaderno? No, no sé si sufrir Martínez, pero si tienes poco, por lo menos. ¿Por qué lo reprobaron? ¿Dónde andaba Chivas? ¿Dónde andaba UDG? Chivas estaba haciendo gira en los Estados Unidos. Ah, de gira, bueno, pues no lo puedes adivinar. Y tampoco podrías adivinar que iba a meter tres, ¿no? Pero tiene que aceptar, se supone, la UDG, un clave de esos, ¿no? Y si está raro que diga, bueno, no juego ahora para facilitarte a ti, Chivas, juega a tus amistosos, y lo jugamos cuando no tenga yo al único atacante que es el mejor. Bueno, por decir el mejor, pero es el 80% del ataque. Que no es titular de la UDG. No, pero ya era. Pero es lo único que tiene. Ya era recientemente, y el que hace los goles, llevaba tres goles, llevaba dos de... Pero no están enojados porque eran las Chivas. No, no están enojados. Oye, Fierro, Fierro, parece que puede ser parte de la solución de Chivas ahí en el atacante. Y en ese puesto, ¿no? Ojalá sea un buen centro delantero, un centro delantero. No, y muchos, muchos jugadores hoy en Chivas, yo creo que entendieron el mensaje. Bueno, hasta Reina jugó bien. Es lo que iba a decir, hasta Reina, muchos entendieron y se ve que hay un compromiso. Generalizado, y sí trataron de hacer un partido que yo creo que reflejó bien lo que se puede hacer Chivas. Cuando todos están comprometidos, y todos, sobre todo, en la misma frecuencia. Todos tratando de jugar a lo mismo. Claro, para jugar contra la UDG. Sí. Sí, bueno. También hay que medir al rival. Sí, pero vaya. Pero espérate que se enfrenten a la América, también lo van a hacer, no te preocupes. Bueno. O sea, los americanos. Pero, ¿qué tiene que ver en la América? Glorio. Estamos hablando de las Chivas. Bueno, Chivas. Chivas ganó por tres goles a cero al equipo de la UDG. Y, bueno, los goles fueron anotados por Néstor Vidrio. Casi al terminar el primer tiempo, un balón que pasa de largo. Sí, la peina Salcido. Salcido, bien, llega, se remata muy bien. Llega bien. Bien. Una mala marca. La verdad, sí dominó Chivas el primer tiempo. Aquí está la jugada del gol. La verdad, sí dominó Chivas, y además... Salcido, bien, peina, y Néstor Vidrio la empuja. Hubo buena entrada en la UDG. Sí, terminó, ¿sabes qué? Digamos que empezó con una entrada muy regular, terminó siendo una muy buena entrada, José Román. Porque cuesta trabajo llegar. Sí, bueno. Había que festejar el gol, ¿no? Porque... Esto, lo más... Sí, de Diego Campos... Rescatar el ataque de la UDG. Mucho mejor es las Chivas, creo que el 3-0 refleja la diferencia entre ambos equipos. Sí, el portero muy bien. Pero no porque hayan elevado mucho su funcionamiento, ¿eh? No, no, no. O sea, no es un gran partido de Chivas, lo de Fierro sí es aparte, porque ingresa y le da otra dimensión al ataque del Guadalajara, pero es un equipo que tiene que funcionar mucho mejor. Sí. Aquí simplemente aprovechó la pobreza del adversario, la UDG, no tiene ni siquiera con qué para oponer cabal de existencia. De los cinco goles que ha hecho Guadalajara, cuatro han sido a balón parado, dos en tiro libre y hoy dos en tiro de esquina, ya el último. Ahí muy bien, Fierro, se anticipa muy bien. Yo coincido, Roberto, pero creo que vi mejor, por ejemplo, a un Ángel Reina más participativo, tratando de hacer mejor las cosas. Y este es un golazo, ¿verdad? El tercero de Fierro es un golazo. Sí. Sí. El mismo Toledo que jugó el primer tiempo, un primer tiempo, yo creo que el primer tiempo de Chivas fue muy bueno, más allá de las facilidades que da UDG, pero vi un Guadalajara más intenso o más propositivo, generando un fútbol un poco más vistoso con relación a lo que venía haciendo, porque en los otros partidos no funcionaba. Pero es que cuenta mucho el adversario, lo que te deja hacer. De hecho, hay 10 o 15 minutos antes de que caiga el segundo gol. En el segundo tiempo. En los que UDG tiene el balón, de veras, con un equipo tan limitado como la UDG, es imperdonable que el balón te lo quiten 5 minutos, ya no digamos 15. O sea, si es un Guadalajara que tiene que mejorar mucho en el balón, si hoy gana muy bien. Reculó, se echó hacia atrás después del gol. Sí, sí. No tiene por qué hacerlo. Yo creo, porque además se dijo aquí varias veces que si Chivas mejoraba en defensa, era un equipo que estaba recibiendo muchos goles. Así es. Se va 0-0 contra Veracruz, 0-0 con Cruz Azul, 0-0 con Zacatepec, hoy no recibe gol. 2-0 con Zacatepec. Perdón, 2-0 con Zacatepec, no recibe gol en cuatro partidos consecutivos. Eso es muy importante porque le da confianza, no solamente al sector defensivo, sino al resto del plantel. Es decir, gana hoy, gana bien. Yo sí creo que para salvarse, para mantener la categoría, con lo que jugó Chivas el día de hoy, con lo que mostró hoy Chivas, tiene y le sobra. Para competir, para meterte a la liguilla y para ser campeón, le falta mucho. Subieron un 70% su fútbol, un 60%. El parado fue diferente. Hoy Chivas jugó con línea de cuatro, no jugó con línea de cinco. Sí, con Vidrio por derecha, con Rodríguez por izquierda y Araujo con Salcido como... A mí es que me gusta mucho el portero de Chivas, es muy importante. Es una gran atajada al final, sí. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco, me parece que este Guadalajara jugando así no le alcanza para pelear con los de arriba. Pero ese no es el discurso, Ángel. Chivas no tiene que estar preocupado ahorita. Chivas tiene que priorizar. No, Chivas tiene que priorizar ahorita su problema del descenso. Lo que estamos platicando de ayer, en cuanto sigan pensando en eso, están mal. Yo estoy de acuerdo. Todos tienen que estar conscientes de que su prioridad ahorita es salvarse del descenso. Ya después, con base tal vez a un fútbol que se puede ir dando, ya a ver si alcanza para para salvarse con este fútbol les va a sobrar, pero qué tristeza que en el Guadalajara se esté hablando de que tenemos que permanecer en primera división. Cuando cada torneo la obligación es clasificar con la manga ancha que te da el torneo en México. Se acerca la zona de clasificación hoy. Llevan dos años y medio peleando. Pero José Ramón, es un tema interesante. Es cierto que tienes que ir... Primero tienes que empezar por la A. Por la A. Vamos a empezar por la A. Cuatro A, mantener la batería en C. Perfecto, sí. Ok, hoy te resulta, estás en el décimo lugar de la tabla. ¿Sí? Hoy la gente sale contenta y satisfecha. Sí. Cuando termine el torneo, ¿qué le vas a decir a la afición, a la prensa? Señores, quedamos en el lugar número 11. No nos alcanza para calificar, pero estamos más seguros que nunca en primera división. Te van a recriminar. Chivas tiene que ir de menos a más, pero Chivas tiene que pensar en calificar. ¿Pero quién sabe si le alcanza para calificar? No sé, si le alcanza para calificar. ¿Quién sabe? ¿Cómo jugó hoy? Yo creo que... No sé. Son ocho. Son ocho. No sé. Ocho, no sé. Más allá de las bondades del fútbol. O sea, llegó a nueve puntos. ¿Pero qué va a preferir el aficionado de Chivas? Llegó a nueve puntos. ¿Están de seis? El líder está en dieciséis. Sí. Sí. No, está a dos puntos y solo clasificación. No, claro que sí. ¿Por las bondades? Sí. Si hubiera perdido hoy, ¿qué pasa? Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Luis, ¿qué va a ser que ya no recibe gol? Pero entonces, volvemos a lo menos, pero lo que quiero decir es, ¿qué va a preferir el aficionado de Chivas? Que no califique. Que no califique. Pero no decenan o que no califique. No, pero es un discurso que me parece que es muy pobre para Chivas. Yo creo que es muy pobre para Chivas. Pero es que la realidad de Chivas, yo entiendo también, yo coincido con ustedes, pero es que para Chivas lo que vimos hasta ahorita, porque estamos hablando del nivel del rival de enfrente, pero no le alcanza para mucho más. No le exigamos a Chivas que haga un fútbol tan solvente, porque Chivas tiene que ser un equipo que pelee los primeros lugares y pelee el título, Luis. Correcto, pero no está en ese momento para pelear los primeros lugares. Ni tiene el equipo, se ha ido reforzando poco a poco, pero no tiene los extranjeros que tiene América, los extranjeros que tiene Monterrey, que tiene Tigres, nunca los va a tener. Entonces, hay que adecuarse a lo que tiene Chivas. Pero yo a lo que me refiero es que va a competir para tratar de sumar puntos que le eviten descender. Cuando compita con equipos más fuertes y más sólidos, no se le ve agua a la jala. Bueno, compitió con Cruz Azul, que es sólido, supuestamente. Cero, cero. Los dos tienen nueve puntos, el Cruz Azul de ahorita tiene nueve puntos. Pero cuando tienen que jugar contra equipos más fuertes... Yo creo que sí le compite a cualquiera de Chivas. Es cierto que hay ocho planteles mejores, por lo menos, pero tradicionalmente así ha sido, y el juego colectivo y las características del futbolista mexicano bien explotados le han permitido a Guadalajara ser competitivo, como también los Pumas muchas veces. Sí pueden competirle a cualquiera. Y era muy importante avanzar en el cociente. Sí, no, no, es un alivio tremendo. Y ha mejorado. Un alivio tremendo. Primero recibía muchos goles. Ha mejorado. Ya después no recibía. Hoy, hace tres goles, Chivas no había hecho más de uno por partido. No, había hecho dos. Hoy hace tres. La forma en que los hace Fierro también dice, aquí hay un eje de ataque que puede solucionar. A lo que voy a decir, que los goles había ganado 1-0, con Pumas, Arce. Empató con Chapas, gol de Arce. Ahora hace tres goles, Fierro hace dos, otro central hace otro gol. O sea, ha ido de menos a más Chivas, sí. Pensando en más adelante, no sé si le alcance. Puede ser. Para competir con los grandes, hoy creo que a Chivas todavía le cuesta. Y si tú hablas de cinco favoritos para ganar el título, hoy no está Chivas. Y normalmente Chivas tiene que estar ahí. Bueno, sí, sí, cinco no. No está entre los cinco, no. No, no está entre los cinco. Y UDG, bueno. Bueno, UDG no está entre los 15. Su problema aparte. Va a Monterrey, ese es uno de los rivales, es líder. Va a Monterrey, sí. Después va con Tijuana en la Copa. Recibe a Querétaro. Recibe a Querétaro, con Tijuana en la Copa y recibe al Puebla. Ahí va a debutar Ronaldinho, porque ya la directiva de Querétaro dijo que todavía no está Ronaldinho para el partido contra Puebla. Que la idea es tenerlo. Unos minutos iba a viajar, tiene que ganar. La idea es tenerlo contra Chivas. Ahora, a nivel individual, yo creo que a Chivas le ayuda mucho este partido de hoy. Claro, recuperar confianza. Mentalmente, sí. Mentalmente, sí. Lo que hizo Reina, lo que hizo Toledo, lo que hizo Arce, el mismo Castro, que de repente es un jugador que no aparece mucho, pero dio mucho equilibrio. La misma defensa, los 10 minutos de ese o 15 que UDG de repente empieza a presionar. Yo creo que el nerviosismo de seguir pensando en el tema del descenso, obviamente el jugador resiente eso y se empieza a... Y ahí fue muy importante, Luis Roberto, cómo reaccionó Bustos. Exactamente. Pero si no le gustaba lo que estaba pasando, entra Fierro, el equipo cambia, no podemos jugar así. Sí se ve un trabajo, obviamente, y sabemos que Bustos sabe a qué jugar, ¿no? Y eso le va a ayudar mucho a Guadalajara, tal vez, a sacarse un poco ese peso. Y la ventaja de Guadalajara es que el proyecto va a seguir ahora. Pero tienen que seguir con ese mismo paso, ¿eh? Hoy se hubiera aportado ese proyecto. Si Chivas pierde hoy es partido. No van a seguir la portada. Yo no creo que se hubiera mantenido Bustos. Lo van a seguir. Ahora se va a continuar con eso. Esa es la ventaja para Guadalajara. Lo dramático es que Guadalajara corta los procesos siempre tan pronto. Ahora me parece que... De aquí a fin de año lo van a continuar. A esperar que pasa. A esperar que pasa. Por lo menos... Y en cuanto a plantel no puedes modificar mucho, ¿no? A diferencia de UDG, a la que sí le urge, ¿verdad? En diciembre, cambiar medio equipo, ¿no? Si quieren permanecer en primera. Chivas, más o menos con este plantel, tendrá que seguir. Simplemente en los cambios, ¿no, Roberto? Sí. En el caso de Chivas sale de Nigris, entra Fierro y hace dos goles. Claro. En el caso de UDG salió Ferreira. Bueno. ¿Quién entró? Qué raro, ¿no? El UDG tiene una ventaja, Paco. ¿Puede contratar a extranjeros? No, no, no. Bueno, debe. 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 De urge. Debe. Porque además, y lo hemos dicho muchas veces, y Roberto sobre todo lo recalca, el equipo que asciende va en desventaja contra todo. ¿No? El tema del porcentaje es, pareciera que... Mucha gracia. La idea es, vamos a regresar al equipo que recién ascendió porque va contra todo. No tienes tiempo para contratar a lo que tú quisieras y menos para trabajar. Entonces, lo de UDG es muy complicado. Y tampoco creo que tendrían que correr a Poncho Sosa, ¿eh? A mí me parece que con el plantel que tiene y con lo que ha hecho, yo creo que hay que respaldarlo, ¿eh? Un cambio ahorita sería terrible. Pero tenía el Paco que haberse reforzado mejor. Sí, claro que sí. Sabían que podían subir y tenían que haberle invertido de los derechos de televisión, de la mercadotecnia, de todo lo que tiene la UDG, meterle al equipo. Metérselo todo al equipo. ¿Cuánto gastas y en qué también? En fortalecerlo. Y ahí si el técnico es muy importante, en el diagnóstico, es decir, vamos a competir en otra división, por más que digan que la de ascenso no, son dos niveles muy distintos. Y se notó. Entender cuál es la primera división y con qué puedes competir. En ese sentido no está bien estructurado ese equipo. Se notó, se sigue notando mucha ingenuidad por parte de muchos jugadores de la UDG. Se ve que no compiten, que no tiene hasta los principios básicos de un futbolista de primera división en cuanto a un choque. Bueno, como tienes el central a Héctor Reynoso. A un malice de meterse. Pues sí, José Ramón. Y ya se apostó. Que ya va de salida. El mismo Araujo que estaba jugando en el... El Corso Azul. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es Félix Araujo. Es Félix Araujo. Félix Araujo. De Chiapas. Chiapas, el de la media condición de Santos. Los Crosas. Los Crosas. O sea, como que no le están dando el equilibrio necesario para que se deje funcionar bien a un lado a los seis de muchos jugadores jóvenes. América Monterrey van de líderes. El Atlas está en segundo. Tercero. Santos, Pachuca empatados. Chiapas, Toluca, Querétaro y Tigres. Ahí están los nueve primeros. Tigres tiene nueve puntos con un super equipo. Y Chivas llegó a nueve. ¿Qué chivas? ¿Nueve puntos? Ahí Chivas llegó a nueve. El azul tiene nueve. Puebla tiene ocho. Pumas tiene siete. Hay mejoría entre Pumas y Guadalajara. Y algo el Puebla también. Tijuana, Veracruz, León, UDG y Morelia. Que Morelia no tiene problemas de descenso, pero se está quedando rezagado dramáticamente. Ya es el Borja Cruz. Ya cambiaron al técnico inclusive. Ahora, ilusiona el triunfo para Guadalajara. Yo creo que sí. Para los aficionados, para su cuerpo técnico. El entrenamiento va a ser importante. Es un triunfo contundente. Pero sí tendrán que mantener la línea y dejar muy claro cuáles son las prioridades de este equipo. Porque yo creo que hay mucha confusión en cuanto a esas metas, más allá del historial tan importante de Chivas, en cuanto a exigencias. Claro, la exigencia para Chivas es... Es fundamental. Tiene que estar entre los cinco primeros lugares. Acá lo acababa de decir Paco de Belán. Tiene que estar entre los cinco primeros. No puede estar. No puede estar. Pero clasificar, sí. Entre los ocho, sí. Entre los ocho, sí. Aunque hay cinco, no. Pero son los ocho. El objetivo elemental... Lo mejor la alcanza para calificar. De paso te vas a salvar, claro, así. Si te alcanza... A ver, Chivas quedando en el noveno lugar. Y alejándose del descenso, ¿estamos hechos en la línea? No, no, no. Es un fracaso. Es un fracaso. Que cumple algo. El no bajar. El no descender. Respira, respira. Que tanta gente quiere ver descender al Guadalajara. Hombre, porque... Tanta gente quiere ver descender al Guadalajara. Yo en lo absoluto. Tanta gente quiere ver descender al Guadalajara. No tenés señales para acá, González. Para acá no, porque cubre... No, no, no. Pero quisieran, como en Argentina, que el Guadalajara baje. No, no, no. Sería malísimo para el jugador. Yo también. Si el torneo es medio flojón, pues que se mantenga arriba. Sería malísimo y triste para el jugador. Y lo debe saber la directiva, lo debe saber Vergara, y Valencia, y Rafita Puente. Que tienen que reforzar más todavía el equipo. Por supuesto, de cara a la siguiente torneo. Eso es indudable. Tampoco hay mucho con que lo refuerzan. Bueno, por ahí, por algún jugador que surja, que... A ti, por ejemplo, ¿quién te gustaría que...? ¿Quién te gustaría que descendiera? ¿Quién te gustaría que descendiera? Mejoraron mucho el plantel, ¿eh? A mí, ¿quién me gustaría que descendiera? Cosa que no va a pasar nunca. Está complicado. Si no sabemos la respuesta. Pero que eso vaya a pasar... No, si enciende América. No, no, no. También se ve malísimo. Yo he dicho que América... Por eso es lo que está diciendo que América se fuera a jugar a la Champions. No, no, no. No, para nada. Si estaría que la América fuera a jugar a la Champions. Por eso me extraño. Claro, equipos protagonistas. O sea, la unión, por ejemplo, de América, lo sabe, Sague perfectamente, lo sabe robarte contra ellos y Paco, es ser campeón. ¿Cuál es la de Chivas? Ser campeón. En América tampoco es ser campeón. ¿Cuándo se ha aceptado en el América? Fue buena campaña, aunque no clasificamos nunca, ¿eh? Ni Cruz Azul tampoco, ¿eh? Si no clasificas, es un fracaso rotundo. Yo te diría, si no estás... En América viene de dos años, dos años buenos, pero cuatro años anteriores, fatal. No, pero en nuestra época, sí, los peores en su historia. Pero en nuestra época, no te alcanzaba ni clasificado. Si no, no, no. Si no llegas a la final, es un fracaso. Pero malísimo. Malísimo. Y creo que para los cuatro equipos considerados de más, este, para no... Convocatoria, vamos a decir. Convocatorias, América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, no llegar a una final en el fútbol mexicano es un fracaso. Bueno, ¿y qué tal si llegan a una semifinal? Debería serlo, pero yo sí creo que tradicionalmente, tanto Chivas como Pumas le han bajado al nivel de exigencia. Sí. También ha bajado que Chivas soporta varios fracasos consecutivos. Debería ser así, porque Cruz Azul no permite un solo fracaso, ni América. Volverán a fracasar, pero siempre le tiran a pelear por el título. Y así tiene que ser. ¿Cuántas finales ha jugado Cruz Azul en los últimos diez torneos? Y se le critica. ¿Cuántas finales ha jugado Cruz Azul en los últimos diez torneos? ¿Cuántas ha ganado Cruz Azul? No, bueno, pero llegó la final. ¿Pero a Chivas sí lo vamos a consecuentar? ¿Por qué? Ahora, pero por otro lado, José Ramón. A Chivas, Paco, me extraña que lo digas. Hay que consecuentarlo un poco más, porque vive del producto nacional. Y si el producto nacional no da para mucho, no da para mucho, y además, los equipos grandes se llevan al producto nacional bueno, pagando diez millones de dólares, vive Peralta, el gran goleador del fútbol mexicano, el bondadoso goleador del fútbol mexicano, pues resulta que Chivas, hermoso, pero no resulta contradictorio que por eso... Resulta que Guadalajara cuando rasca dice, no te vendo, 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 te vendo veinte millones de dólares. Quiero saber si le venden. Pero eso ha... Si Querétaro pudo comprar a Romero, que Chivas no pueda comprar a Guadalajara, pero ten diez millones de dólares, que no, ¿qué gasta Chivas? Eso ha sucedido. Eso que mencionas ha sucedido tradicionalmente, y en la época de Chava Reyes, Héctor Hernández, las grandes figuras, no decían, como somos puros mexicanos, con puros mexicanos vamos por los títulos, y los ganaban, entonces, que no sea la mexicanidad un refugio y un pretexto para fracasar, no, 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 con mexicanos te compito y peleo por los títulos, entonces si no, cambia tu política interna. Claro. Como fue durante mucho tiempo. Respetar eso en esencia tiene mucho valor, porque le tiras al título con mexicanos te demuestro que es un Roberto. No, 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 pues si va a ser un refugio decir, bueno, como juego con mexicanos, ustedes peleen por el título y yo permanezco en primera. Si jugaron una gran cantidad de jugadores muy buenos, sí, 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 de todos tipos. Pero por cierto, hablando del plantel que mencionas, José Ramón, yo sí creo que este plantel lo reforzaron muy bien. Claro, yo también. Bueno, está bien. Ahí no puedes indicar, no, 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 dentro del universo con el que cuenta que está disponible, está muy bien reforzado el plantel, yo creo que con este plantel sí deberían competir. Más plantel en el de la ODG, en el de Puerta. No por el título, pero sí por la clasificación. En el de Chivas. Y no puede ser una, o sea, justificar, decir, ¿cómo es mexicano? Entonces no sirve para jugar. No, no sí sirve. El problema es que tiene que basarse en eso. No puede traer a Ronaldinho, ni al primo Ronaldinho, ni puede traer a Danielinho, ni puede traer a dos argentinos, a tres argentinos. Pero el primer título que ganó Guadalajara fue con mexicanos, y el último también fue con mexicanos. Y los ganó con, siempre los va a ganar con mexicanos, porque no va a cambiar. Entonces no podemos decir que los jugadores mexicanos no pueden hacer en Chivas que sea un equipo importante. Pero dime, si no hay más peso en un equipo que tiene extranjeros de mejor nivel, que además no vienen grandes extranjeros, hasta que tienen ya la edad de Matusalén, entonces vienen extranjeros. Lo que pasa es que en Chivas se han equivocado mucho en los últimos años con relaciones técnicos, en conformar planteles, y eso pasa una factura tarde o temprano. Claro. Pero sí, es una cosa natural. Si son mexicanos, tienen que ser los mejores y seguirlos produciendo. Claro, que siempre, normalmente, no ha hecho, ¿no? Eso es producirlos, el problema es producirlos, le ha pasado a Pumas. Y competir con otros, con otras herramientas, como se ha hecho siempre. Vimos una elección de fútbol de Pumas en la estética. Tú tendrás mejor plantel, pero así te voy a competir con un mejor fútbol colectivo. Hace unos días, o hace pocos días, vimos una elección de fútbol de Pumas en la estética. Hay clases ahí, o sea, de la... Hay clases ahí, de la universidad, de la universidad, de la universidad universitaria. Ahora, ¿tiene ventaja de que tiene extranjeros? Bueno, Pumas tiene otra política, ¿no? Realmente después está prendido... ¡Vamos, vamos a... La prece. La prece. ¿Qué pasa? Ja, ja, ja. El hombre. Amén.